Tercer día de ganancias consecutivas en el IBEX 35 que ha cerrado hoy con una subida del 0,8% después de haber marcado mínimos anuales el pasado lunes. Además el IBEX 35 ha sido esta jornada junto al selectivo italiano, el mejor de los selectivos de los mercados europeos, que han cerrado en general con ligeras pérdidas ante la continuidad de las incertidumbres generadas por el Brexit. Aquí en el IBEX 35 día ha vuelto a ser una jornada más protagonista con una subida una vez más después de la subida de ayer del 10,5% después de haber anunciado ese aumento de capital de 600 millones que logró acordar ayer. Le siguieron Iberdrola y el BBVA que ha liderado un sector bancario que como decíamos ha tenido en general una buena jornada. En el otro lado del selectivo Indra Sistemas, Viscofan y Acerinox han cerrado con una pérdida de más del 2%. Acerinox además se ha visto castigado por un cambio en el precio objetivo por parte de Morgan Stanley y no está siendo un buen año para Acerinox ni para ArcelorMitar. Las dos metalúrgicas han perdido un 25% durante todo el 2018 castigadas por las incertidumbres de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En Europa sigue la resaca de la noticia de última hora de ayer de esa moción de censura que logró superar la primera ministra británica Theresa May pero que sin embargo no despeja las incertidumbres en cuanto al Brexit. Se acerca esa fecha de salida, esa fecha límite que es el 30 de marzo y parece complicado que puedan llegar a término las negociaciones antes de esa fecha prevista. Mejores noticias llegan desde Italia después de la reunión del primer ministro Conte ayer con Jean-Claude Juncker. Parece ser que el nuevo objetivo de déficit propuesto por el ejecutivo italiano podría estar más cerca de un entendimiento con Bruselas y en Wall Street a estas horas signo mixto a pesar de las noticias también positivas que han llegado. La última a la que adelantó ayer Reuters de la compra de una importante remesa de soja por parte de las empresas estatales chinas y que podría significar un nuevo acercamiento entre las dos potencias mundiales. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamanía.com dos dannos en bolsamanía. . . Gracias.